La Biblioteca de la Universidad de Alcalá dispone de máquinas de autopréstamo para que realices tus propios préstamos o devoluciones de libros. Préstamo de material bibliográfico. Selecciona la opción de préstamo. Pasa el código de barras de la TUI por debajo de la línea roja del escáner. Teclea tu PIN de biblioteca. Ahora busca el código de barras en el interior del libro, sitúalo sobre la base en forma de V y desliza hasta el final pasando el código por el escáner. Cuando hayas realizado todos los préstamos, no olvides imprimir el resguardo. En él aparece la fecha de devolución. Devolución de material bibliográfico. Solo tienes que seleccionar en la pantalla la opción de evolución, situar el libro sobre la base y pasar el código de barras por la línea roja del escáner hasta que aparezca en la pantalla el recuadro de confirmación. Para finalizar, deja el libro en el carro.